De hecho los primeros días fue bastante difícil y yo sacaba el texto que nos habían dado y yo leí y yo decía es que esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que tengo que hacer. Y de hecho me costó, o sea cuesta, no es lo mismo la teoría, que ya cuando uno tiene el bebé y está dando a mamar. Andrea es madre desde hace tres meses. La lactancia materna es un tema rodeado de mitos y despierta muchas dudas. Una de ellas es que hacer cuando el bebé rechaza el pecho. Para despejar estas preguntas el doctor José María Paricio, pediatra español, visitó la UCR como miembro de la Asociación para la Promoción e Investigación Científica y Cultural de la Lactancia Materna. Hemos cambiado la forma de alimentación de nuestros niños al dictado de intereses comerciales y un poco por desinterés de la clase sanitaria. Hemos llegado a producir una generación de madres que han dejado de saber de mamar porque la cultura de la lactancia es una cultura, es decir, cultura es algo transmitido de generación en generación. El pediatra compartió con las madres los factores que causan el rechazo del pecho en las primeras etapas de la vida, entre ellos los horarios rígidos, las malas técnicas de amamantamiento o los síndromes y enfermedades del bebé que dificultan la lactancia materna. Y creo que aquí falta informar a las mamás y compartir ese tipo de temas porque hay muchos mitos que uno trae y las abuelitas le dicen y las tías le dicen y las amigas le dicen y al final de cuentas es solo dicho, ¿verdad? No es experiencia de verdad profesional. La charla fue organizada por el proyecto Promoción de Lactancia Materna y la Alimentación del Niño y la Niña Menor de un Año Pro Lamanco y el Instituto de Investigaciones en Salud INISA de la UCR. Si usted posee dudas relacionadas con la lactancia, puede visitar la página en la que colabora este pediatra español en la dirección www.elactancia.org.